Alás y los queretanos, en los últimos días hemos sufrido por las lluvias que han lastimado a miles de familias en todo el Estado. Quiero expresar mi cariño y mis condolencias a las familias que han perdido a un ser querido. También toda nuestra solidaridad con aquellas personas que se han visto afectadas en sus bienes. Nuestra prioridad en este momento es tu vida, la de tu familia y la de tu patrimonio. Desde el primer momento hemos atendido las zonas afectadas con albergues, con refugios y apoyando a las familias que fueron evacuadas, así como entregando víveres y kits de limpieza. Recorrí las zonas afectadas para escuchar y ser testigo de las preocupaciones de todas las personas que fueron afectadas. Comparto el sentimiento que esto ha dejado. Por ello, seguiremos trabajando día y noche para salir adelante y poder regresar lo antes posible a nuestra normalidad. Hoy, hoy les reitero, no, no están solos. Los convoco a que nos mantengamos unidos para que juntos tomemos las medidas necesarias. Seguimos en estado de alerta. La contingencia no ha acabado. Los invito a acatar las recomendaciones de las autoridades. Mantengámonos informados con los medios oficiales y no hacer caso a los rumores. Seguiremos trabajando en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como en coordinación con los municipios. A todos ellos, les agradezco su entrega y su trabajo arduo. Ahora mismo, estamos levantando un censo para brindar apoyos económicos y en especie a los hogares y a los negocios afectados. Les repito, no, no están solos. Hoy les digo, tenemos un gran reto, pero siempre juntos en Querétaro hemos sabido salir adelante y esta, esta no va a ser la excepción. Juntos, adelante.